Voy más arriba, voy más arriba Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Sigue! Siento la sensación de que no vuelves nunca Siento que no te da todo el momento Porque te pides a ver a mi tiempo ¡No! De un ángel rico vuelve Que tú no sabes a mí, estoy soñando Pero no me importa para nacer tiempo Siento que es verdad que vuelva a caminar ¡Ve me mando la noche! ¡Oh! 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 ¡Ve me mando la noche! ¿Por qué me mataste? ¿Por qué no siento el corazón Por todo lo que triste? ¿Qué me tranquilice? ¿Qué me significa salir? Te me hagas lo que sea Mientras tu vengo y regreses Me espero en la casa La puerta está abierta Estoy congastada, estoy congastada, estoy congastada Cuéntame la vida, un beso me basta Para pedirle a todo lo que me paga Bring me back to life 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 Le digo hola que me dices goodbye Le digo nena como nunca no hay Dile que tiene no veo pero yo no le creo Esto se convirtan a la beca y la veo Suena la música y lo que yo quiero Extrañar conmigo y la veo yo lo puedo Yo lo puedo que yo lo quiero Todo se complica yo no entiendo Ponte Fuerte Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha No se lo que le pasa conmigo no lo quiero bailar Demasiado Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha No se lo que le pasa conmigo no lo quiero bailar Ella quiere bailar Ella me gusta pero nunca me abrazó Ella me mira como si fuera un mañazo Nadie me intenté a ti nada que le caso Y lo que pasó Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha No se lo que le pasa conmigo no lo quiero bailar Demasiado Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha No se lo que le pasa conmigo no lo quiero bailar Nena tú ya sabes debo tiempo ya de mía Y es que no hay que no porque tú me estás la silla Lo único que quiero es bailar No te das la vuelta y te vas te digo Bárbara me dices you're right En mi conexión con la niña no hay Dice que te he hecho pero yo no te quiero Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha Suena la música y lo que yo quiero No se lo que yo quiero No se lo que le pasa conmigo no lo quiero No se lo que le pasa conmigo no lo quiero Como dice Como dice Demasiado Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha No se lo que le pasa conmigo no lo quiero No se lo que le pasa conmigo no lo quiero No se lo que le pasa conmigo no lo quiero No se lo que le pasa conmigo no lo quiero No se lo que le pasa conmigo no lo quiero No se lo que le pasa conmigo no lo quiero No se lo que le pasa conmigo no lo quiero No se lo que le pasa conmigo no lo quiero No se lo que le pasa conmigo no lo quiero Se duele el amor Yo quiero que este es el mundo que conteste El este hasta el este y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos se ganamos Y todos estamos bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea un amigador Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea un amigador Se une a mí Quiero que este es el mundo que conteste El este hasta el este y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos se ganamos Y todos estamos bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea, el mundo sea ¡Oye, oye, oye! Es el pan y baile, vendría a la ciudad todo el que sale, y ha empezado la bomba, mi cuerpo fidel, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Mi cuerpo fidel, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Espero que entiendas bien, cuando bailamos así se sigue, la mente, un coche, un coche. A los papi una eres, si quiero pegarme a mí, que te sobra, no bailas, no quieres, no vamos aquí. Como los del brazo, arriba las manos, si eres alquino, y sube tu papel, como los del brazo, arriba las manos, y la bola, mi cuerpo fidel, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Mi cuerpo fidel, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. ¡Un aplauso para las chicas!